El momento de la entrevista de hoy, y yo quiero pedirle a ustedes que me consideren para hacer la presentación, que nos ayude, como los grupos, para que el país, que una buena parte del sector eléctrico conoce su ente, pero evidentemente que los temas no se debaten con la propiedad y la apertura necesaria, entonces Juan Tomás García Díaz, que por demás es el vicesecretario de Energía de Fuerza del Pueblo, es una persona de una trascendencia para beneficio de la nación, al margen de lo que es la política, entonces nosotros queremos darle la bienvenida a Ena Meridiano, agradecer que haya dispensado su tiempo para nosotros, y vamos a pedirle que por favor se presente al país a través de Ena Meridiano. ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es su área? Ante todo a ti, las gracias por permitirme estar aquí y también comunicarme con el pueblo dominicano a través de los canales de esta televisiva. Bueno, mi nombre es Juan Tomás García, soy especialista en Derecho Energético, y he podido tener la suerte de participar sin ser un legislador en la elaboración de la ley 186.07, que modifica la 125.01, que es la ley general de electricidad, y luego desde la posición de consultor jurídico de la Comisión Nacional de Energía, ser el coordinador general del sector eléctrico para la elaboración del reglamento de dicha ley. Al igual que tuve participaciones también en el Congreso para realizar aportes de apoyo para que fuera aprobada la ley 5707 de incentivos a las energías renovables. Y luego también desde mi posición de consultor jurídico de la Comisión Nacional de Energía, pues coordinador general del sector eléctrico para la elaboración de sus reglamentos. Todo esto gracias a un gobierno de Leonel Fernández, pero también a la dirección del licenciado Aristide Fernández-Zuco, que me dio su apoyo y delegó en mí esa confianza. Hay un detalle y es que usted no parece abogado. Usted parece más médico que abogado. Bueno, la realidad es que los dos en algún momento nos han llamado doctores también, igual que a los médicos, pero no somos abogados. Muy bien, muy bien. Y he dedicado todo mi ejercicio del derecho al derecho energético. Mire, entrando a la realidad, partiendo ya de su formación, me dijo que hice una especialidad en España sobre derecho energético. Es correcto. Tuve la oportunidad de asistir a España y tener como profesor a José Nebrera Pérez y haber tomado un curso en coordinación con la Complutense de Mardín. Para esto, José Nebrera Pérez es el gurú del derecho energético del mundo, autor de cinco libros y una persona que realmente tiene una impronta dentro del derecho energético que marca todo el que haya estudiado. Es obligatorio prácticamente estudiar lo que Nebrera ha escrito sobre el particular. Pero yo asistí a España, aparte de tratar de aprender del derecho energético, fui con la esperanza de venir de allá, con la solución que ellos buscaron a la problemática, porque también España pasó por algo parecido a lo que nosotros estamos pasando. Y cuando me tocó trabajar en la modificación de la ley 186-07, pues incluimos lo aprendido en España. Y fue que España, a través de la comercialización y a través del prepago, le dio un giro por completo a la situación del sector energético. Y eso entonces lo plasmamos en las leyes de aquí y obviamente pues con la intención de que pudiéramos aprovechar las experiencias de España. Ahora, no la hemos aprovechado, seguimos estando en las mismas problemáticas de siempre y el sector energético se mantiene a oscura porque siguen habiendo pérdidas. Las pérdidas no existen a nivel no técnicas cuando tú aplicas tecnología, que fue lo que hizo España. Un tipo en Francia podía comercializar energía en España. Y tú decías, ¿cómo? ¿A través de qué? De tecnología pura y dura, más nada. Y esa tecnología nosotros, luego de conocerla, la colocamos dentro de la ley, pero como muchas cosas, la ley no se respeta. En la ley 186 está también el tipo de medidores que deberíamos utilizar para que pudiéramos aprovechar toda esa experiencia del sector español. Y tampoco los prepagos se han utilizado, a excepción de dos o tres, creo que, sistemas aislados que mantienen el prepago como su principal fuente de distribución de energía. Además de esto, pues me permite la eliminación del fraude eléctrico. Y paso a explicártelo de una manera rápida, el tiempo en televisión es corto y muy caro. A través de medidores madre, yo retiro de un transformador y de este medidor madre tiene 100 hijos. Él dice, retiro 100 kilos. Yo tengo 100 hijos, yo me paso el día chequeando qué está consumiendo mi hijo y chequeando qué estoy retirando del transformador. Cuando no me da la suma de aquí con la de aquí, ¿qué hace? Comienza a identificar quién es que se la está robando. Bueno, esa tecnología la vimos y la vivimos en Brasil. Y cuando estábamos en una mesa, vimos que las personas cogieron el celular y se miraron y se asombraron de que había pasado algo. En Brasil, pues el que intentaba manipular ese sistema, pues recibió una descarga de alta tensión y en ese momento alguien había muerto. Cosa que no se puede hacer aquí en el país. Pero podremos hacer otra. Por ejemplo, yo podría socializar eso entre los 100 hijos y que este medidor madre le quite la luz a sus 100 hijos y levante una bandera y diga, se la estoy quitando porque el hijo 52 se le está robando. Los otros 99 van a ir, oye, por ti yo no tengo luz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Pero también le da al gobierno la oportunidad de averiguar qué está pasando. Quizás ese señor, que está en un sector bueno de cierta clase media, perdió su trabajo y no tiene la manera de cómo pagar la energía eléctrica. Bueno, pues el gobierno tiene cómo darle un subsidio de manera focalizada a través del bono luz. Y entonces decirle, bueno, usted no tiene para pagar la energía eléctrica, vamos a darle 300 kilos, 200 kilos, lo que se estime sea necesario, porque ahora tú sabes, los niños estudian a través de internet, necesitan energía eléctrica, yo necesito para movilizar todo lo que es la casa, yo necesito energía eléctrica. Bueno, pero te voy a dar entonces 300 kilos, para que de una manera frugal tú economices y pueda consumir de manera adecuada esos 300 kilos. Y así no afecte a los demás, pero tampoco te afecte a ti. Sin embargo, hemos mantenido la tosudez de por casi 24 años de mantener un subsidio cruzado, en donde la energía que tú pagas y pagan los demás, le pagan a los que consumen menos de 700 kilos. Aquí me hablan de tarifa, aquí me hablan de precio de energía. Yo digo, mira, todo lo que se habla de tarifa y lo que se habla de precio de energía, si me sienta alguien al lado a decirme que eso es correcto, yo le digo, es incorrecto, porque nadie puede decirme cuál es el precio real de la energía con un subsidio cruzado. Mire, a propósito de lo que sería un mecanismo de solución sectorial en tal caso, la población, cuando le hablan del tema energético, tiene la impresión de que los técnicos no le comunican y que probablemente no están de su lado. Por otro lado, entonces, la gente quiere el servicio de energía eléctrica y están las famosas pantallas grandísimas y el uso de los talleres, etc., y en definitiva, no hay identificación entre el consumo, alegadamente, y lo que se recibe. Este gobierno prometió hacer grandes transformaciones y ya vamos para tres años. ¿Cómo puede uno ver el manejo de la energía en la gestión gubernamental y lo que recibe la gente? Mira, simple, si tú vendes plátanos, ¿cómo tú lo vendes? Tú tienes que contarlo, seis plátanos por 10 pesos, una guaguita famosa, anunciadora, tienes que contarlo. Este gobierno no ha comprado un solo medidor. Entonces, ¿cómo puede el gobierno vender energía si no sabe la que coloca en las redes? Sabe la que coloca en las redes, pero no lo que le coloca a los clientes. Entonces, tú vas a buscar un contrato nuevo y a ti te colocan y te dicen, ¿qué tú tienes? Y tú dices, bueno, yo tengo dos bombillos, yo tengo una computadora, yo tengo N cantidad. Y al final te dicen, bueno, tú vas a pagar dos mil pesos. Resulta que tú allá tienes tres aire acondicionado, tienes la estufa, ya no la usa de gas, la usa eléctrica, y tienes unos grandes consumos. ¿Por qué? Porque a ti nadie te mide, te costó dos mil pesos. Entonces, debe el Estado, no el Estado, porque ahora está en la sede en manos del Estado, debe en la sede de tener claro que es un negocio, y es un negocio para dejar beneficio, porque de esos beneficios se hacen las nuevas inversiones para seguir ofreciendo calidad, cantidad y continuidad de energía, que es lo que pide todo pueblo desarrollado. Entonces, si tú no la mides, no la puedes cobrar. Si tú no la puedes cobrar, no puedes. Tú eres la caja del sector, tú eres quien reparte el dinero del sector. ¿Por qué el gobierno no compra a los contadores? No lo sé, porque el presidente de la República, inclusive lo ha dicho en alguno de sus discursos, que van a comprar medidores. La única vez que se hizo un esfuerzo por comprar medidores, tuvimos que protestar. ¿Por qué? Porque se hizo para favorecer a alguien, y se declaró como suplidor único a alguien que no lo era, y entonces eso violaba la ley de compra y contrataciones. ¿Eso viene de la gestión anterior o en este gobierno? Se copió lo de la gestión anterior porque era la misma empresa, a la misma gente y el mismo tipo. Era comprarle a una empresa que se llama Clara, medidores marca tuaz. No existen medidores marca tuaz. ¿Es empresa dominicana o extranjera? Es representada por un dominicano. Pero es el mismo cuñado de Danilo. Es el mismo cuñado de Danilo. Y entonces, el tuaz es un sistema que a través de las redes eléctricas llega hasta tu medidor y te lee el medidor. Pero eso es igualito que lo que tú tienes en las computadoras, Word, Excel, cualquier computador que esté preparado para trabajar el Excel puede ser un receptor de tuaz. Entonces, hay miles de marcas, por no decir miles, hay muchas marcas que manejan tuaz. Entonces, no era un suplidor único. Entonces, se quedó así y no se compró ningún medidor. ¿Y el gobierno sigue marchando así? Porque me dicen en la zona este, cada vez que la gente pide, le dicen que no hay medidor. Creo que de este anda por un 67% de pérdida. Es increíble. ¿67? Sí. ¿Para qué está abierta entonces? Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y en un momento volvemos con esta interesante entrevista aquí en Ana Meridiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!